Buenas tardes chavos, vamos a hacer una reparación a un Jeep Compass del 2016 Este es un problema del actuador de la recirculación del aire acondicionado Espero les sirva este video y esta información Bueno, muy bien, estamos aquí adentro del vehículo Miren, cuando ustedes le ponen recirculación Tenemos este tipo de click en la ventila Déjenmelo, lo echamos a andar Ahí está, ahora sí, si ustedes prenden el aire acondicionado Sí, tenemos la función para la recirculación Si se fijan aquí es donde está el problema Ahí, sí En ocasiones es más frecuente el sonido Como ahí Muy bien, pues ese sonido es precisamente el actuador del aire acondicionado Vamos a proceder a cambiarlo Consigui un actuador ahorita aquí en la tienda de partes Y tenemos este actuador que prácticamente abarca varios modelos de Mopar Este pues es lógico, es aftermarket, lo pueden agarrar por aproximadamente 30 dólares Ahí en O'Reilly lo compré Y el actuador se encuentra en la parte baja de la guantera Ahorita vamos a desmontar la guantera Tiene unos clips en los lados, nada más presionenlo, la bajan Y tienen acá unos ganchitos, eso lo sacan Porque el actuador está ahí atrás Es muy importante que no lo vayan a conectar el nuevo Tiene que estar desconectado porque viene puesto en una posición requerida por el fabricante Para que la, ahora sí que la veleta del ducto esté en posición correcta Entonces vamos a proceder a primeramente quitar la guantera Y continuamos Bueno estamos, estoy desganchando la guantera Ya como ven estos clips Lo que hice fue que aventé esta parte hacia adentro Porque se trampan acá atrás Aquí, aquí Entonces este ya nada más tiene unos ganchitos ahí Ahorita lo voy a desmontar Ahí están los ganchitos, miren Estos de aquí Nomás hay que sacarlo Ahorita lo sacamos Para tener espacio porque el actuador está acá atrás Aquí es este el actuador Entonces vamos a hacer ese paso Bueno aquí, este es el actuador nuevo que compré, verdad Recuerden que no, no hay que conectarlo hasta que esté puesto ahí Para evitar que se salga de posición el tiempo de la Del engrane este Entonces ahorita vamos a quitar aquel Vamos a tener que quitar tres tornillos Según veo yo aquí, miren los dos de arriba Y este de aquí de, de aquí de abajo Entonces veo que está un arnés ahí en medio Este nomás lo vamos a hacer poquito para acá Y vamos a proceder a quitar este conector Déjenme ver cómo está el seguro Tiene, tiene Tiene unos seguritos ahí Déjenme ver cómo está este Se me hace que lo vamos a jalar poquito Hay que, porque no es de presión Déjenme ver Parece que voy a necesitar un desarmador Para meterlo poquito aquí Para sacarlo de ahí Espérenme tantito Vamos a quitar eso Bueno, miren, está más fácil de lo que creí Nada más tiene, tienen que presionar este de aquí Este de aquí enfrente Lo presionan Y lo jalan Este es el conector nada más Sí Lo dejamos desconectado Y aquí están los tornillos Déjenme ver Parece que es 10 milímetros Es de caja de 10 milímetros Parece ser Déjenme traer La herramienta esa Para proceder a quitarlo un momento Bueno, este Estuve midiéndolo Es el 516 Miren, voy a usar este Este Matraca con su dado Aquí Vamos a quitarlos Tiene muy poquito torque No le vayan a ir a apretar de más Este Pienso yo que tiene Alrededor de unos Yo creo 7 libras O menos Nomás lo que les dé Un poquito así con la mano No le No le van a dar mucho torque Déjenme los quito Este Creo que el de allá de atrás Va a estar un poco más difícil Pero Vamos a quitarlo Y Este Ahorita hago los comentarios Ok Finalmente Pues quité los Los tornillitos Aquí están ya Son tres Este Lógico El que les comenté De allá atrás Era el más complicadito Ahora Ahora sí Vamos a tratar De sacar este Vamos a sacarlo de aquí Está el actorcito viejo Ok Vamos a ver Y ahora sí Vamos a poner este El maú Vamos a meterlo ahí Este Lo vamos a insertar Con mucho cuidado Traten de De alinearlo Lo más posible Antes de que entre aquí Perdón No estaba enfocando la cámara Si Ahí Este Traten de que los Los agujeros estén más o menos alineados Antes de meterlo en la estrellita Para que quede en posición Déjenme hago eso Porque es difícil Con una sola mano Y Ahí estamos en los comentarios Nuevamente Ahí está Ahí está puesto Vamos a empezar a A meter los tornillos Yo voy a Para ayudarme Como el espacio reducido Miren le puse la extensión corta Al dado Vamos a Ir metiendo uno por uno Primero a mano Acuérdense No le den No le den mucho torque Es una lámina delgada Nada más asegúrense Que esté Pues ahora sí quiere No se afloje el tornillo Verdad Que tenga muy poquito torque Este Déjenme ver Si puedo ver Cuánto recomienda el fabricante Pero es algo muy muy bajo Yo creo que Este Vamos a andar en los Siete o ocho libras Pero déjenme Déjenme confirmamos Esa información Estuve Viendo la información Sobre el torque Pero desgraciadamente No hay algo preciso Pero Pues esto no es muy crítico Porque es nada más Para que no se vaya a soltar El tornillo No le den mucho Mucho Este torque De hecho Les recomiendo Que nada más Así A que les A lo que llegue Muy muy leve Que no se aflojen Los tornillos Esto Anda entre Yo creo que Diez o quince libras Pero Yo no lo medí Nada más Lo puse por ahí Así Así lo que me dio No le di Mucha fuerza Nada más Me aseguré Que no estén flojos Para que También si le apretan mucho Se puede romper La parte aquí De la oreja Del actuador Lo que viene siendo Este plástico No hay que romperlo No le den mucho Mucho Porque Espero les sirva Este Vamos a Continuar armando Para probar Ok Vamos a Ya están apretados Vamos a proceder A regresar El conector este Ya que sabemos De que no No quedó Fuera en posición Debido a que Lo habíamos Previamente Desconectado Y este Nunca se conectó Para evitar Que se moviera Ahí vamos A meterlo No olviden Este Regresarlo Para acá Que quede suelto Para que no No sé por qué Estos cables Son muy Nada más Les ponen un tape Muy Muy este Ahora sí Que de baja calidad Estos señores De De Mopar Y Podemos dañar El arnés Incluso este Pues si se fijan Está descubierto Tiene nada de protección Ok Entonces vamos a Antes de Poner la guantera Déjenme Hago una pequeña prueba Ahora sí Con Con El mecanismo Del aire Vamos a ver Cómo funciona Muy bien Ahí está encendido Ya Vamos a Vamos a Vamos a ver Si Vamos a poner Recirculación Y no Si oyeron O no Nos está Volviendo A Dar el problema Bueno Como vieron Ahorita Me pasó Algo Inesperado Pero Este Estoy viendo Las posibles Soluciones Miren La compuerta Que tiene Aquí adentro Arriba Esta Si la aprecian Ahí está Para arriba Para abajo Esa es la que Está Teniendo El problema Si Ahí tiene El problema Entonces Yo cambié El actuador De aquí Pero Me estoy topando De que Hay otro Acá atrás Está Ahí Atrás De ese Tubito Blanco Del cable De la Guantera Ahí está Y tiene Exactamente La Es exactamente El mismo Modelo Entonces Voy a proceder Nomás Que se tiene Tornillos De Phillips De cruz Voy a Conseguir Una herramienta Para ver Si No quiero Desarmar Todo Miren Conseguí Esta herramienta Que es Una matraca Que Se le inserta El El Bit Del Desarmador Y lo voy a meter Ahí A ver si Lo Quitamos Pero Tiene Es El mismo Modelo Del que Compré Vamos a hacer Ese Desensamble Para no tener Que quitar Esta parte De aquí De la Guantera Para poder Llegar Entonces Yo casi Creo que Voy a Entrar Por abajo Pero Ahorita Hago Los Comentarios Bueno Estoy quitando El actuador Miren Ya llevo Dos tornillos Estos son los Que lleva Ahí Metid la mano Por siempre Por aquí Abajo Le quité Esta felpa Aquí por aquí Llegas hasta ahí Recuerden que Se pueden Se pueden auxiliar De una herramienta Corta Si tienen Un desarmor Que esté De esos Que le llaman Marranitos Que están Cortitos Pueden llegar También Yo estoy usando Recuerden Estoy usando Esta herramienta Si Que le insertan Aquí Es como Una matraca Déjenme Quito el último De atrás Y Vamos a los Comentarios Bueno Acabo de quitarlo Nomás Como comentario Este Este tornillo De acá En este caso No lleva Es como Un inserto Se ve como Una crucecita Este nada más Es como sujeción Pero Es difícil Verlo Pero En realidad No tenía Tornillo Técnicamente Fueron dos Tornillos Y Vamos a poner Ahora si Que el que Quité de allá Vamos a ponerlo Déjenme Lo Estalo Recuerden que No conecte Nada Hasta que Hasta que Este todo en posición Muy bien Pues ya lo Ya lo puse Este no En realidad No está tan difícil Está escondido Pero no está difícil Los tornillos Están Acuérdense Tienen dos tornillos Nada más De crust Déjenme Ahí lo echamos a andar Como pueden ver Ahí está la compuerta Vamos a abrir Y cerrar Ahí cerra Ahí está abriendo Ya se quito El ruido Un comentario Nada más Cuando ya lo ensamblen Cuando ya lo metan Ahí Este Traten de De irse Hasta el final Es decir Hasta donde la puerta Está abierta La compuerta Esa que se mueve Allá adentro Y luego Se regresan Un poquito Y ahí es donde Ahí es donde Va a entrar Tiene este como guía Nada más No tiene tornillo Y luego ya Ya nada más Luego lo ven O más bien Luego lo sienten Más que nada Es este Le dan hacia Hacia aquel lado Y ya cuando ensambla Lo recorren un poquito Y entra todo Es en la parte De acá De atrás Donde está El tubo del cable Acuérdense Y el acceso Nada más Abren la La felpa Por aquí Y ahí entra La mano Para que la Muy bien Espero que les haya gustado Esta información Este Si tienen comentarios Ahí ya saben Déjenmelo Déjenmelo Ahí en los comentarios Y Ahora sí A disfrutarnos Ruidos en el aire Acondicionado De este Jeep Compass Del 2016 Gracias 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 Gracias